Marcelo, Victoria Nazga para Póquer de Haces y salimos jugando. Preguntarte por si, mira, desde que vos estás en River, en tu ciclo en River, tuviste que reinventar a tu equipo varias veces, ¿pensás que esta es la más difícil? No, no, no. No, no pienso que es la más difícil, sí lo tomo como un desafío. Y es un desafío que me gusta, que me agrada, que me pone también alerta. Hemos pasado muchísimas cosas, mucho más difícil que esta, que estamos al inicio de un campeonato con muchos jugadores que han llegado para poder potenciar y después, estando a pocos días de empezar a jugar una fase tan decisiva de Copa Libertadores. O sea, que es todo estimulante, ¿no? Es un... Eso es lo bueno. O sea, después veremos cómo nos va, ¿no? Pero yo estoy convencido que nos estamos preparando para que nos vaya bien, más allá de que hasta ahora no hemos jugado del todo bien.